La Catedral en Santa Cruz continuará con las actividades de Semana Santa durante este sábado y domingo. Pues sí, ahora viene el silencio, la meditación, lo que significa la entrega de Cristo en la cruz. Y significa pues el amor inmenso que tiene Dios con nosotros, da la vida por nosotros. Entonces ahora viene el silencio durante el sábado hasta la noche en que celebraremos la Vigilia Pascual. Para celebrar que Cristo vive, ha vencido la muerte y nosotros en Él. Y el día domingo, primer domingo de Pascua, pues en todas las iglesias celebramos la resurrección del Señor. Esa alegría inmensa que nos da a los seres humanos de saber que Cristo ha vencido la muerte y nosotros también vencimos con Él. No tenemos que tener miedo a ninguna pandemia, a ninguna enfermedad. Hay que cuidarnos, por supuesto, hay que ofrecer toda la inteligencia para respetar todas las indicaciones médicas.